Ya se cansaron Vamos a cambiar de ritmo Vamos con banda Bailando bonito Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por aquí lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua, voy cerquita del par Yo te voy a hacer el agua para ponerme a pescar Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con sancito y con limón Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con sancito y con limón Cuando vamos a la playa yo vivo tierno Ya me llevo mi guitarra, bailar el corazón Ahí tengo mi piragua, voy cerquita del mar Pronto voy a hacer el agua para ponerme a pescar Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con sancito y con limón Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con sancito y con limón Eh, 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 a dónde está peinada Hey, 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 dime tú te trabajas Hey, 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 dime cómo te llamas Hey, 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 ¿y qué sabes hacer? Me gusta vos el baile, me subo al tubo tubo Le trago te botebo y soy profesional Me gusta vos el baile, me subo al tubo tubo Le trago te botebo y soy profesional Hey, 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 a usted también nada Hey, 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 dime tú te trabajas Hey, 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 dime cómo te llamas Hey, 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 país mexicano Me gusta vos el baile, me subo al tubo Le trago te botebo y soy profesional Me gusta vos el baile, me subo al tubo Le trago te botebo y soy profesional Hey, 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 a usted está peinada Hey, 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 dime tú te trabajas Hey, 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 dime cómo te llamas Hey, 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 ¿y qué sabes hacer? Me gusta vos el baile, me subo al tubo tubo Le trago te botebo y soy profesional Me gusta vos el baile, me subo al tubo tubo Le trago te botebo y soy profesional Hey, 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 a usted está peinada Hey, 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 dime tú te trabajas Hey, 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 dime cómo te llamas Hey, 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 país mexicano Tabaco en la tarana, me subo al tubo tubo Le trago te botebo y soy profesional Tabaco en la tarana, me subo al tubo tubo Le trago te botebo y soy profesional Tabaco en la tarana, me subo al tubo tubo Tabaco, 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 tabaco Pulo, tubo, tubo, ¡eh, él, ruido, tumbo E, eh, tú, tú, ya, tú, eh, eh, tú, Sticko, tú, a la tarana, me subo al tubo Abajó, 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 abajó Pero yo tengo un ranchito que se llama la cigala Por su cuanto a mantequilla que nadie le ha sentido nada Cuando voy por ahí mi pueblo, voy a ir mi troca del año Cuando voy todos el pueblo celebrando mis cumpleaños Yo ya me voy, voy para la cigala Luego me voy, voy para la quebrada Yo ya me voy, voy para la cigala Luego me voy, voy para la quebrada Me gustan tomar cerveza y a la vista yo la sigo Cuando voy a aquellos compas que se dicen mis amigos La espina de mi región, me gustan jugar mis gallos Me gustan la cineteada y la cadera de caballos Yo ya me voy, voy para la cigala Luego me voy, voy para la quebrada Yo ya me voy, voy para la cigala Luego me voy, voy para la quebrada Me gustan bailar con bandas y que toquemos tus cuatro Alejandro ya me gusta que bailen un buen rato Yo ya me voy, voy para mi ranchito Me gustan las chingadas Luego sigo cantando las solteras y cansadas Tú ya te vas, te vas para la cigala Ellos se van, se van para la quebrada Los de facto en cuatro se van para la cigala Y los que están bailando, se van para la quebrada ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Alte Gonzalo!